La ciudad asumió esta mañana un nuevo atropello después del que causó la muerte a una mujer el pasado martes y el que tuvo lugar ayer en la calle del Progreso en el que resultaron heridas dos jóvenes. Esta mañana fue una mujer la que fue golpeada por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones en la calle Jesúsoria. El golpe le provocó lesiones en la cadera y también una herida en la cabeza. En el momento del suceso iba acompañada de una hija que se mostró muy nerviosa por lo ocurrido. Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia que trasladó a la mujer a un centro hospitalario y varias patrullas de la policía local. El conductor de la furgoneta que atropelló a la mujer aseguró que un camión mal aparcado le dificultó la visión y por eso no vio a la víctima.